Música Borra la madera que la quemaron Su pequeña huella no vuelve más Y un cerdero solo de pena y silencio llegó Y hasta el agua profunda Y un cerdero solo de ventas con razón Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolor es mi la voz Calló tu voz Para recostar Pero ya anda en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La canción que canta en el fondo oscuro del mar ¿Qué poemas podemos irte a buscar? La canción que canta en el fondo oscuro del mar Y una luz a mi tiempo de viento y de sal Le requieba el alma que la está llevando Y te vas hacia allá con los ojos Y la cocina vestida de mar Cinco silenitas te llevarán Por caminos de sal Por caminos de algas y de pura Alá Y la alma loscuro del mar Deja que el cuerpo lo grise en paz Y si llama él no le digas que estoy libre de lo concinado Y si llamo a él, no le digas nunca que estoy, y que me iré. Te vas a cocinar con tu soledad, que en nuevos huevos fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal, que le relleva el alma y la estás llevando. Y te vas hacia allá con nuestros ojos, que te olvidan, lucidas, vestidas de mar. Y te vas hacia allá con tu soledad.